Hola, como todos sabemos, los nazis perpetraron horribles crímenes en contra de la humanidad. Pero también existieron otros países que ejecutaron horribles prácticas. Uno de estos países fue Japón, que perpetró grandes atrocidades y crueles prácticas contra otros pueblos asiáticos. En los años 30, Japón era regido por un ultranacionalismo y este afán de poder hizo que los países vecinos cayeran en su necesidad de supremacía y por esta razón, Japón cometió infinidad de atrocidades contra la población de los países vecinos, cometiendo infinidad de crímenes de lesa humanidad. Desde finales del siglo XIX, Japón estaba decidido a dominar la región de Asia Oriental y de esta forma convertirse en la gran potencia de ese territorio. En su búsqueda de poder, había iniciado las guerras contra China en 1894 a 1895 y contra el imperio ruso en 1904, que le otorgaron una posición de potencia dominante. Durante la década de los años 20 se va acrecentando en el país nipón un fuerte sentimiento nacionalista antioccidental, también apoyado en un fuerte militarismo que estalló en la década de los 30. En 1931, Japón conquistó el noroeste de China, instaurando un gobierno títere bautizado como Estado de Manchukwu, totalmente controlado por Japón. Durante su ocupación, Japón fue el protagonista de una de las acciones más infames y despreciables de la Segunda Guerra Mundial. Japón creó un departamento destinado a la experimentación y desarrollo de armas químicas y bacteriológicas utilizando a seres humanos para realizar estos experimentos. Esta área creada fue nombrada Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Guangdong. Esta división, con el paso del tiempo, fue conocida como Unidad 731 o también llamada Escuadrón 731, liderada por el médico Siiro Ichi. Fue más o menos equivalente a las SS alemanas. Promovió creencias de la supremacía racias japonesa, la teoría racista, la contrainteligencia, la investigación, el sabotaje político y la infiltración detrás de las líneas enemigas. Tenía vínculos con el ejército y la policía ordinaria, los servicios de inteligencia, los partidos nacionalistas locales en Manchukuo y un contingente de agentes japoneses en la zona. Así como los nazis, dentro de sus infames y terribles acciones contra el pueblo judío, a los cuales llamaban ratas, para los japoneses encargados de la unidad 731, las personas en las cuales experimentaban eran llamadas maruta, que significaba tronco o pedazo de madera. Para estos infames, los seres humanos eran rebajados a ser considerados un simple pedazo de madera. Entre 1932 y 1945, la unidad 731 desarrolló una infinidad de experimentos sobre humanos. Hombres, mujeres, niños y ancianos de diferentes puntos de Asia Oriental, pero en su mayoría chinos, sufrieron la inoculación de patógenos como la tuberculosis, la viruela, el tifus, el cólera o la peste. Algunos de ellos también fueron obligados a tener relaciones sexuales con otros presos para estudiar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. La evidencia va mucho más allá de los meros estudios biológicos o bacteriológicos. Existían varios experimentos que eran horribles, como colgar a las víctimas boca abajo o someterlas a un frío extremo para ver cuánto tardaban en morir. Congelación de extremidades, radiación de rayos X, inhalación on directa de diferentes gases y el uso de infinidad de armas en los prisioneros, con el fin de ver la reacción del cuerpo humano. Sus experimentos fueron de toda índole, la vivisección era común, consistía en cortar partes del cuerpo de los prisioneros estando vivos, para estudiar la pérdida de sangre y el proceso de muerte. La prueba de diferentes armas en blancos humanos, atando a los prisioneros en postes y utilizaban granadas a diferentes distancias, incluso los lanzallamas eran muy comunes en estos horrendos experimentos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las autoridades de Japón ordenaron a destruir todo tipo de evidencia de la unidad 731. Esto incluía incinerar papeles, resultados de los experimentos e incluso las instalaciones fueron destruidas. Durante su afán por acabar con cualquier prueba incriminatoria, se deshicieron de los cadáveres y todos los registros que indicaban cuántos prisioneros habían sido expuestos a estos inhumanos experimentos. Es por esta razón que no se tiene un número exacto de las víctimas de la unidad 731. Pero se habla de varios miles de personas asesinadas por este grupo de experimentación japonés. Incluso, Siiroichi repartió entre los médicos del programa Pastillas de Cianuro, para que fueran utilizadas y suicidarse en caso de ser capturados por los estadounidenses. Siiroichi, que fue la cabeza y líder de este grupo, era conocido como el Mengele japonés, en referencia al Dr. Joseph Mengele, médico que utilizó a los prisioneros de Auschwitz para sus experimentos médicos. Médico de profesión, fue enlistado en el ejército imperial japonés en 1927 y viajó por Europa y Estados Unidos como agregado militar para estudiar el uso de armas químicas y bacteriológicas. Ganó una gran reputación dentro de las autoridades japonesas, cuando al regreso de sus viajes como agregado militar, contuvo un brote de meningitis y esto lo convirtió en uno de los epidemiólogos más importantes de la época en Japón. Dado su gran prestigio y el afán imperialista de Japón en el área de Asia Oriental y después de la invasión de Manchuria, Siiroichi tuvo la oportunidad de experimentar en los prisioneros de guerra chinos, teniendo carta libre para realizar los más inhumanos actos, todo esto con la aprobación y el respaldo total del gobierno japonés de turno. Cuando fue capturado, el criminal japonés esquivó a los tribunales y llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para eludir cualquier tipo de condena en los juicios de Tokio, en los que se juzgó a los criminales de guerra japoneses. Siiroichi negoció con los norteamericanos con la entrega de información sobre sus experimentos a cambio de inmunidad total y de esta forma permaneció en Japón hasta el final de su vida. El responsable de la unidad 731 murió en Tokio el 9 de octubre de 1959 a los 67 años de un cáncer de garganta. Se concedió secretamente inmunidad a los médicos del escuadrón 731 a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos de investigación sobre la guerra biológica. La razón real de esta inmunidad fue que Estados Unidos no quería que otras naciones, como la Unión Soviética, adquirieran los datos sobre armas biológicas, teniendo en cuenta las ventajas militares de este tipo de investigaciones. Este acto de impunidad siempre será recordado como una vergüenza para la sociedad y la humanidad. Siiroichi vivió una vida tranquila hasta que murió. Gran parte de la opinión pública condenan fuertemente a los Estados Unidos, pues después de todos los actos y crímenes de lesa humanidad que este criminal de guerra cometió, la inmunidad a cambio de información fue una bofetada a las víctimas de este capítulo oscuro de la historia de la humanidad. Como pueden ver, durante la guerra, no solo los nazis cometieron actos deplorables contra la población, Japón vivió uno de sus capítulos más oscuros y vergonzosos durante este periodo. La creación de la siniestra unidad 731 fue uno de los actos más despreciables que el gobierno japonés de ese entonces autorizó, convirtiendo a los actos de experimentación en prisioneros de guerra, unos de los capítulos más oscuros de la guerra, una verdadera vergüenza para Japón y la humanidad entera.